Facundo Arduso, segundo junto a Gabriel Ponce León en este entrenamiento. ¿Conclusiones que se pueden sacar de esta última tanda antes de clasificar? Tuvimos un muy buen entrenamiento. Gaby estuvo en un nivel sobresaliente. Fue el más rápido. Estuvimos bien, así que eso nos predispone bien de cara a la clasificación. ¿Pudieron simular vueltas de clasificación, tanto él como vos, como para tener un parámetro real de lo que va a ser después a la tarde? Sí, estuvimos con un grip de goma parejo, similar. Así que claramente lo ha demostrado en el tiempo, Gaby, que fue creo que media décima o una décima más rápido que yo. Bueno, indudablemente estábamos muy bien los dos, así que creo que ahora resta lo más importante que la clasifica. ¿Cómo estuvo la pista después del chaparrón que hubo esta mañana? Está bien la pista, no tiene ningún inconveniente, está bien como en grip. O sea, es una pista de bajo grip, pero está bien. De cara a lo que va a ser la clasificación, ¿algún cambio respecto al auto de primer entrenamiento? Sí, seguramente, porque a mí no me quedó bien cuando di la vuelta rápida, la tendencia del auto, entramos, enfriamos goma, cambiamos la puesta a punto, un cambio mínimo, que indudablemente a Gaby le cayó muy bien, así que eso es un detalle a tener en cuenta para clasificación. Por último, ¿pudieron probar el cambio de piloto? ¿Cómo lo sintieron? Lo hicimos bastante bien, así que creo que estamos en un buen camino para hacer el cambio de piloto. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y éxitos en el resto de la jornada. Dale, un fuerte gracias para todos, gracias.